ah cierto este acá estamos en la beta 3 del donde pueden haber que ofrecer el bruto y bridge este beta 3 bueno esta sería la beta final ah y me gusta del fast cam lo arreglaron no 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 es tan tan vale o con 15 segundos pero bueno a lo principal freddy y sus transformaciones del diablo ok tenemos aclararlo freddy se acuerda que el otro gran lo freddy se quedaba quieto como una tortuga como una tortuga se quedaba quieto el diablo freddy bueno pues éste camina pero porque no quiere caminar el pibe ahí está camina el otro se quedaba quieto pero éste sí camina normal se toma con la pixita que la encuentras acá en el inventario y la encuentra acá la pixita es que se puede ser poseído glam roff freddy hoy lo pongo mal ya tengo dos freddy uno el normal y el de ojos Y el de Y el de ojos Ya, el hace tenis Vamos Vamos, sígueme Vamos Este Golden Hola Freddy, ¿qué te pasó? Freddy, ¿viste al gimnasio? ¿Qué cosa? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ve nada! Bueno, ya vimos a estos tres Vamos a lo que sería La actualización Ya que este ya está mejorando Y con mi mapa Bueno, con el mapa de la persona Ya lo leí en otro video Monty Uy, cierto Ya tiene más frases Tiene más frases Los pibes Este sería Montgomery Gator Eh, Montgomery Gator Eh, Montgomery Gator Montgomery Gator Montgomery Gator Montgomery Gator Montgomery Gator ¿Te puedes parar? Montgomery Gator Te busco unas zapatillas de tu Me gusta molestar a Montgomery Gator Sin perlas Listo Este Vamos con el pollo Con el pollo Espérate, ¿qué? Tú no eres pollo Me confundí Listo, listo Vamos con el pollo Ajá, pollo Bueno, vamos a ver con lo mismo ¿Qué pasó, pollo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pollo? Explícame, pollo Pollo sin boca ¡Háblame! ¿Por qué no me Me gusta molestarlas No sé por qué No se callan estos personajes Ya listo Usted Vamos a Glamrock Chica Y a Glamrock Es lo mismo No importa Vamos a Con Dejen de matar pollos Cerdos Caballos No importa Roxy Roxy, Roxy Roxy son una de las personas Que sepa Pero me ha caído un poquito mal Roxy, Roxy Roxy, Roxy ¿Puedes verme? Roxy, me ves Roxy, Roxy, me ves ¿Me ves, Roxy? ¿Me ves? ¿Por qué me encanta molestarlas? ¿Sabes por qué? Ay, no No manches Con los stat bots Ok, amigo Vamos a tener que Estar empezando Con los stat bots Ya, bueno Vamos a ver Con spam bot Comedia bot Espérate, ¿qué? Comedi ¿Qué dice que decía comedia? No importa Este Spam flow bot La cosita Bueno Creo que lo mejoraron Estatura No me acuerdo Este Que no se va a mover Creo que este sitio Ah, no Se mueve Ah, bueno No sé Cual sería La mecánica De este tipo Pero bueno Al menos Al menos Soporta la ayuda Circu Eh, esta sí la conozco Esta sí la conozco Ah, que Bueno Nos quedamos acá Ella Bueno, algún personaje Sí la conozco Este la conozco Segurity bot Este Alien Uy, estos me gustan Estos me gustan Estos me gustan Este ¿Qué? No conozco muy bien Ese personaje Alguien explíqueme Quién es Vamos a seguir con esto De los stat bots Poner acá A este chef Excelente A este Eh, a Estad bot Este A este Alien Que me gusta Porque sí Dispara el pibú Este lo conozco Este también Este lo hemos visto En otros videos Ok Esto es un poquito Nuevo Bueno, bueno, bueno Ok, vamos a empezar Candy bot Este no sé No recuerdo muy bien Quién será Ok, este es uno De los trenes Oh 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 Limpieza Mmm Mmm Este es Excelente Guapo Oh 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 Bueno, bueno Ah, molestando Todo eso En el esqueleto Este sería uno De los esqueletos Blancos Pero ya no recuerdo A ver A un tipo Blanco En el juego Y Creo que acá se equivocó Con el hocico Ya que la parte de acá De los hociquitos De acá Va un poquito más Largo Bueno, no importa Porque el modelo Está picardo Está más grande Que joven Este está excelente Para que te de más miedo Dice Ay, no Parece Slender Este sería El Oh, no No, este sí Va a dar más miedo A la escuelidad A ver Vamos a hacerla No, no, no Vete, vete, vete Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Bueno, voy a ponerme Supervivencia A ver si funciona El mecanismo De voltear Y mirar Bueno, es momento Y la verdad A ver No, no, no No Oh, no No, no No, no No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Sí, sí Cómo no Te quedas quieto Después de haberme matado Chistoso Chistoso, ¿no? Eres, ¿no? Chistoso Estás Ustedes dos También De nada Vamos a A ver Freddy, ya Cállate ¿Vas a ver los últimos? Oh, 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 oh Loco, loco Le cambiaron los ojitos Le cambiaron más los ojitos Bien Eso, eso está bien Yorigazo Este es el creador Te doy muchas gracias Creador Por crear esto Oh, épico Y como les dije En MissyMag Le cambiaron el tamaño Al parecer Ya es más chiquitito Creo Tico, dico Ya En MissyMag Le es más chiquitito Ya Ya alcanza Freddy Pero sí Ya casi lo alcanza Ya es el tamaño Normal De que veías En MissyMag De ese tamaño Ya de mí es más Que stick Corresponde Mira Se ve épico El modelo Ah Ok, Foxy Oh, ok Bueno, ok, ok Vamos a primero Mostrar esto De que es la Bonnie Ah, no, yo lo vi ¿Qué dijo? ¿Qué? Ok ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya ¿Quién es? ¿Quién es? Listo, ya Ahí me salió Una mini Vanessa Hola Vanessa Vanessa ¿Qué pasó Vanessa? ¿Qué pasó Vanessa? ¡Vanessa! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? No manches Voy a llorar Voy a darle risa Ya, no importa Glambo Mmm Mmm Ok Nos está asustando esa musiquita Glambo Mr. Hippo Glambo Oh Oh Oh, ¿Estás bien, pibe? ¿Estás bien? ¿Así estás bien? ¿Estás bien? Ah, esto lo se dejó al final Glambo Mr. ¿Tú otra vez? ¿Quién estás por allá? Se repitió Man Glamrock Mr. Hippo Llegamos con Shadow Bonnie Bonnie, este es tu gemelo Ben Yo me voy con Freddy Me voy despidiendo Ya que Sería lo último Hasta luego Espérate ¿Qué es esto? �� Si Plug Tём Tú zal